Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! Como jefe de gobierno del Congreso y luego presidente, Hernández fue la figura política más poderosa del país durante dos décadas. Pero su mandato se vio empañado por persistentes acusaciones de corrupción entre miembros de su círculo cercano, entre ellos su hermana y su hermano Juan Antonio Tony Hernández, quien está encarcelado en Estados Unidos, tras ser condenado por narcotráfico en 2019. Fotos icónicas de la vida e inicios políticos de Juan Orlando Hernández. El expresidente hondureño está a las puertas de un juicio histórico por cargos relacionados con tráfico de drogas y armas en Nueva York. Juan Orlando Hernández Alvarado nació en la aldea Río Grande gracias Departamento de la Empira, Honduras, el 28 de octubre de 1968. Fue el décimo quinto de los 17 hijos del matrimonio de Juan Hernández Villanueva y Elvira Alvarado Castillo. En 1985 ingresó en la primera promoción del Liceo Militar del Norte en San Pedro Sula. Cursó estudios superiores en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde se licenció en Ciencias Jurídicas y Sociales en 1990. Fue asistente ejecutivo de su hermano Marco Augusto, que ocupó la primera Secretaría del Poder Legislativo entre 1990 y 1992. Juan Orlando Hernández durante su paso por el Liceo Militar del Norte en San Pedro Sula. Se trasladó a España con una beca para estudiar legislatura. En 1993 regresó al país y trabajó como coordinador departamental en la Empira durante la campaña presidencial del precandidato por el Partido Nacional Roberto Martínez Lozano. Hernández Alvarado, expresidente de Honduras, enfrenta un juicio por narcotráfico en Estados Unidos después de haber sido acusado durante años de recibir sobornos para proteger criminales, financiar campañas políticas con dinero de la droga y ser cómplice de la red de tráfico de cocaína de su hermano. De 1998 a 2013 fue diputado del Congreso Nacional por el Departamento del Empira. Hernández Alvarado durante sus inicios en el Congreso Nacional. Juan Orlando apoyando la campaña presidencial de Ricardo Maduro. Durante el 2012 se enfrentó a Ricardo Álvarez para convertirse en el candidato presidencial del Partido Nacional para 2013. Una foto dejó apoyando la candidatura presidencial de Porfirio Lobo Sosa. Hernández fue uno de los principales líderes políticos en la Empira. Hernández Alvarado escaló desde abajo en el Partido Nacional de Honduras hasta convertirse en presidente. Juan Orlando Hernández creció en el seno de una familia acomodada en la Empira. Esta es una fotografía de Hernández, uno de sus hijos, y su esposa Ana García. El 24 de noviembre de 2013 ganó las elecciones presidenciales, convirtiéndose en el presidente más joven en asumir el cargo en los siglos XX y XXI. Hernández se desempeñó como presidente del Congreso Nacional en 2010 y fue elegido diputado en 2009 y reelecto en varias ocasiones. El expresidente ha sido acusado por fiscales estadounidenses de facilitar una red internacional de tráfico de drogas que trasladó al menos 500 toneladas de cocaína a través de Honduras hacia Estados Unidos. Hernández ha negado persistentemente y repetidamente todas las acusaciones. Hernández y parientes en su natal en Empira. Hernández durante su adolescencia. Número 1 2 9 Raimond Colon, abogado del expresidente Juan Orlando Hernández, manifestó que continuará liderando la defensa legal del exmandatario en el juicio, por supuesto, narcotráfico que enfrenta en Estados Unidos. El profesional del derecho de origen puertorriqueño manifestó que sigue en el caso, a pesar de que Hernández manifestara su incomodidad. Es difícil y tengo anemia también. Gracias, pero siempre mucho cariño a Honduras. ¿Y qué tal? ¿Me tomas una foto? Yo pienso que vamos a ganar. ¿Sí? Sí, es difícil. El West no ha hecho difícil. La fiscalía muchas veces no cumple con las órdenes de entregar el descubrimiento y ha sido un poquito problemático. Pero vamos a ganar. ¿Ustedes ya no van a continuar? Voy a continuar. El West no me... Yo todavía sigo siendo el líder de la defensa. El juez no me dejó ir, pero yo no quería irme. Simplemente quería más tiempo para tener también a alguien que podía ser suplementario. Colón señaló que el juicio contra Hernández se mantiene para el 12 de febrero y que esa fecha ya no será movida por el juez Carter. Del mismo modo, el profesional del derecho precisó que tras las audiencias conversó con Juan Orlando Hernández y con Bernardo Estabil, abogado adicional que se unirá a la defensa del exmandatario. Raymond Colón también lamentó la situación que vive su cliente en medio del proceso legal en su contra, apuntando que esperan un juicio justo a partir del 12 de febrero. Raymond, ¿usted cree que el 12 va a iniciar efectivamente el juicio? Sí, se va a iniciar el 12 de febrero. Ya el juez lo ha dicho y yo duro que lo va a cambiar la fecha. ¿Usted pudo reunirse con el señor Juan Orlando Hernández? Sí, lo fui a ver, lo fui a ver. ¿Y con el nuevo abogado? ¿Cómo se siente como hablando? ¿Cómo se siente anímicamente? Bueno, él es una persona que es estadista y tremendo intelectual. Lamentablemente tiene circunstancias que son terribles, ¿no? Para alguien que ha sido líder de un país, sabemos que el narcotráfico ha destruido mucho del país y ha resultado de muchas bajas, pero aquí lo que está buscando es un juicio justo y dependiendo del jurado que se forma, vamos a hacer estudios de los jurados. Aquí tienden ser más liberal y no toman la posición del gobierno norteamericano simplemente porque están predispuestos, ¿no? Si no hay cambios, el 12 por la mañana se va a hacer la selección del jurado y ustedes van a participar. A las 10 de la mañana. En resumen, la fiscalía detalla que existe una presunción particularmente a favor de un juicio en conjunto en este caso. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.